¡Hola, negras! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Otra vez acá, jugando ¿Con quién? Con Natalia, sí, acá Estamos como unos locos jugando a la torre de los retos del Mortal Kombat Suscribite a Reaction, a Jugando con Natalia Seguimos en Facebook, en Twitter, mirá el video anterior, mirá el video siguiente Y vamos a continuar con la torre de los retos En este reto, más difícil que chuparse Una verga negra, eh, con una boca Normal, porque si vos tenés, ni partas Vamos a jugar en Mortal Kombat, dejemos hablar de ese Nos habíamos quedado acá, en el reto 269 ¡Menuda locura! Hay que ganarle a 3 Shao Kahn, la concha de la madre Vamos, está a 14 horas Para ganarle a T-Negro, a ver cómo es Vamos con la primera, vamos con la primera ¡Olé! Hay que hacerle el truco El truco consiste en no dejarlo de levantar a Shao Kahn Cuando eres estas pelotudeces, uno tiene que venir atacándole de atrás Sí, ¿ves? ¡Eh! Ahí va, y le va dando Le va... me mató, puto de mierda Bueno, la idea es que no dejemos De pegarle nunca, que el Justin no nos falle Porque si el Justin no falla, cagamos Ir ganándole, con 3 Así que tenemos que, por lo menos... ¡Olé! ¡Puto! Tengo esta torre, tengo la mano ocupada Porque es con el Justin ¡Para! ¡No! Pero qué cara de nalga, por Dios Ahí va Vamos, ya tiene el X-Ray, ya tiene el X-Ray La concha de la madre No importa, no importa Todavía sirve, todavía sirve Vamos a pegarle en la cara a ese down Y dejarlo Mata a la ambara que nunca Vas a quedar hecho un inferi Tomá, te rompí los dientitos Y el truco es mantenernos... ¡La puta madre! Haciendo eso mismo Que... tu mamá también Haciendo esa misma Mientras que el Shao Kahn nos insulta Porque es un mal educado Nosotros le hacemos un X-Ray Porque somos mejores Tomá, puto, mierda Metete el tuyo en el ojete Le rompemos el cráneo Y le rompemos los dientes Por mon sensual Y ahora le metemos la picana a la garganta Está un pedo vieja Vamos a patearlo para que se caiga No puedo creerlo, cara de verga Vamos, vamos Que estamos bárbaros Y nos faltan... Nos faltan un montón todavía Porque nos faltan dos más ¡Vamos con el segundo! ¡Pare! Puto No importa, no importa Podría recuperarme Un poco de vida ¡Ahí está! ¡Puto! Saltamos el martillo Es como un juego viejo Tenemos que tratar Y logrando lograr Saltá ese martillo La concha de tu madre ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Dos! ¡Matamos a dos! Y el tercero Nos va a cagar a palo ¡Vamos, vamos! Nos pone un martillo Y nos caga Nos pone un martillo Y nos caga ¡No! ¡Hijo de mil! ¡Puta! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Hijo de puta! ¡Puto! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡El pum, pum! ¡La concha de la puta! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Es el truco del pum, pum! ¡Mirá cómo se gana con el truco del pum! ¡No, porro! ¡Qué hace! ¡Qué manco de mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡La concha de la puta madre! ¡Se va a la casa de la puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pegáñame! ¡No, no tiene el poder! ¡La concha de la loda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡No! ¡No, la banqué! ¡Puta madre! ¡La concha de la puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Reto 270! ¡Desafío de reflejo! ¡A ver qué bosta nos toca! ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver qué carajo tengo que elegir! ¡Eh... ¡A ver! ¡Comenzar! ¡Va, eh! ¡Uy! ¡Me mareé la concha de...! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Acá! ¡Toma, la puta que te parió! ¡Para vos, querido! ¡Eh! ¡Gané un trofeo! ¡Estas no son mis gafas! ¡Genial! ¡Locura! ¡Reto 271! A ver qué hay que hacer Derrota a tu oponente Cuanto más éxito tengas tus ataques ¡Mayores las notificaciones! ¡Enter! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, querido! ¡Atrás, adelante, pa'cá! ¡Atrás, adelante, pa'cá! ¡Atrás, adelante, pa'cá! ¡Atrás, adelante! ¡Vente! ¡Ahí va, ahí 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 está, listo, perfecto Una patadita, soy y se muere, una patadita y se muere, y se murió ¿Por qué? ¿Por qué es un cara de nalga? Reto 272, el tiempo es vital A ver qué hay que hacer acá Estas habilidades van desapareciendo con el tiempo Derrota a tu oponente A ver, somos muchos, si tú eres uno, no entiendo nada Bueno, ni importa, triángulo No, poder con triángulo, ese ¿Por qué no hace el poder? Ahí, eso Bola 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 de poder Bien, aquí hago la Bola de poder ¡Qué puto! No, 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 no Tengo que desperdiciar el poder Hacéle la bola de poder, talado Es tan difícil, ¿eh? Bola de poder Pero, cara de pito, bola de poder, te dije En el aire, en el aire, la bola de poder en el aire ¿Cómo es, carajo? Si tengo los auriculares en el medio No, pensé que era el otro Perfecto, ok Junto, dale, basta Pégale Pégale con algo, Ermac La concha tuya, Ermac Ermac ¿Quién? Tu mamá no te quiere, ¿no? Tu mamá te pegaba de chico Ahí está, toma Así me gusta Como corresponde Me pica la nariz Y hay que hacerle un erray Porque si no, el señor después se muere Y me llegó un mensaje al Facebook La concha de la lora Dale, matalo Matalo ¿Murió? Menos mal Menos mal Pero mal Otro reto superado ¿Por quién? Por Natalia La del pito grande Reto 273 Puños de furia Si, estoy con la luz apagada porque puedo más tranquilo Me gusta ver mejor Golpea a tu oponente 30 veces antes de que se acabe el tiempo Uy, la concha de la lora ¿Cómo hago? Vamos Dale, voy Dale, dale, dale No, no, no Dale, dale Dale, negro Dale, pegale Me falta Ah, ya está Ya está Una bolude Una bolude total Mirá Listo Listo Dale Es forrada, por Dios Reto 274 ¿Eso es moverse? Vamos a ver que si es moverse o no es moverse Ese carajo A ver Ah, encima le tengo que pegar con todo A ver A ver Encima le tengo que pagar Y aparte de eso, ganarle Como si fuera poco, ¿viste? ¿Cómo era el poder? No me acuerdo Es uno Ah, hay uno en el aire Ahí, ese, ese En el aire Mmm, me acordé al lado Listo, perfecto Force port ¿Cuál es el force port? Para, para, vamos a fijarnos ¿Cuál es? Para, vamos a hacer trampa Escuchame Force port ¿Cuál es? Este Abajo, atrás Círculo ¿Y el otro cuál es? Atrás, adelante Cuadrado Listo, perfecto A ver Abajo, atrás Círculo Ah, con ese Perfecto Para, querido Para un poco ¿Qué cago en el Traete que inventó el juego? No, no, no Ahí está Perfecto Entra, ahí ¿Voy a tomar? Así No, 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 no Oh, perfecto Ahora hay que ganarle al señor Hay que ganarle a Yukon Porque Yukon es el perdedor Le pegamos la barrida por el piso Y lo pateamos en el aire Porque es Yukon Enter Perfecto Perfecto Increíble Pero gané Otra vez Concha de la lora con los retos de mierda 275 ¿Un ejército de qué? Y de Jokan deben ser No, de goros No, ¿qué carajo es esto? Sí, la puta madre Hay que ganarle a 40 goros 3 goros La concha Encima estuvo estesando Porque son como a las 5 de la mañana Y no lo puedo ganar Ese Jokan me atrasó un montón Ahí está, ahí está Ahí está Ole, ole Tomá Tomá, travesaño de mierda No, intento de prostituta Te vas a morir ¿Sabés cómo te vas a morir? Pobre ¿Por qué? Porque no te vas a comprar a nadie Porque sos un coro de mierda Y tu muñequito en la revista de Top Kids Era una poronga Porque era todo goma eva Y todo duro Y no te quería nadie Porque eras feo Mentira Te querían todo Pero eras una mierda Ese muñeco negro Y hubieran hecho un muñeco más copado Ya las pelotas Ya después le voy a poner en algún momento De algún lado Para que ustedes vean lo que era El muñequito de Goro La revista esa Gancho Le gané a uno ¿Me recupera vida o no? X-Ray Bien No me recupera vida un carajo Tengo ganas las tres Puntos Goro Con la misma barra de la puta vida Me cago en Goro Y en toda su mierda El truco está en hacer siempre lo mismo Es como con Shao Kahn Es cuestión de encontrar el truco Que lo puede lastimar Y hacer siempre la misma pelotude Hasta poder golpearlo Siempre se puso la segunda Del cara de verga Pero si Vamos a darle Hasta que se muera No me agarro Me agarro Me agarro Pero este por lo menos Pega más despacio que Shao Kahn Shao Kahn te caga palo Y no te deja respirar ¿Entendés? Ahí va Ahí va el tercero Ahí va el tercero No Ya arrancamos como el orto Listo Agarramos con el X-Ray Y empezamos bien Rompéle todo lo que tengas Como cara A ver si podemos lastimar Al tercer Goro Le saca re poco el X-Ray El X-Ray X-Ray O como te guste La puta que lo parió Ya te hablame como Juan Me quedé en pie Me quedé en pie Me quedé en el idiota Ahí está Es que ya tengo Lo veo cansado Hace tres horas Que estoy para tratar De descubrir el truco No, no, no Saltá, pelotudo No, qué goro de mierda Ahí va, ahí va El truco está en esto Quienes hacer siempre lo mismo Dale No, no, no Por favor Tomá, goro La concha de tu madre Goro Anda a comprarte un camión Y anda a repartir Bolsas de pija Reto 276 Anda, saciado fuerza Test your might Vamos, vamos Hay que romper una perla Gigante Mira Para la puta que te parió Listo Listo, listo, listo Listo, Arti Reto 277 Dedicado a mi amigo Chinchetin Ahora abajo Y arriba Hay que hacer que Milena debe realizar Una serie de tareas Para tener éxito A ver Patada voladora Derrotar al oponente Y patada las piernas Bueno, golpe las piernas No sé, a ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo, ahora la patada voladora Pero la concha de cabal Ole, cabal Patada voladora No, 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 no Tengo una raza Que me está haciendo cosquilla La puta que lo parió No se puede jugar Para, para Hija de puta Hacé unas cosquillas bar Dale No, no, no Vení, cabal Que te tengo que poner Patada voladora Ahí está Dos Tres Cuatro Ocho Hay que darle encima Pero no me va a dar No me da el costo Para Ole, cabal Es que no me da Si le pigo cuatro más Se muere Uno Dos Tres Cuatro Ah, no, tenés razón No se murió Listo Una más A la mierda, cabal Anda Caga de mierda Reto 278 La calidez Buscando calidez A ver qué carajo hay que hacer Tu oponente Y tú podés curado Dentro de la... Uy, me fue rápido Mantente debajo de la luz O recibirás daño Ay, Dios Bueno, culado Casi culado todavía Te vas a morir Porque yo soy Milena Y hago cosas de Milena Y te pego Y no te mantengo Abajo de la luz Porque tenés auriculares Y te morí Mira Te morí solo Y por lo que te voy golpeando Y encima te trabé Te voy pegando Arriba de la cabecita Y voy cayendo arriba de la luz Yo porque soy re Milena Tomá Te morí Y te morí Y no Te maté Qué forro No sé ni hablar La puta que lo parió Reto 279 Pero si estoy una vampira ¿Qué carajo hay que hacer? Fuuu Derrama 20 litros de sangre En el campo de batalla Ok, perfecto Tengo que sacarle toda la cosa Con la sangre Listo Hay que hacer el vampir Y no sé cuánto Este es el poder Listo Yo lo entendí Para, hijo de puta Para Ahí está Ahí va, ¿eh? Ese le saqué Tu uno Uy, a dos le sacas Una verga Dos, tres, cuatro Vale Ahí está Un engancho No me puedo cubrir Nada, pasa nada Ok, perfecto Soy un pelotudo No Milena, por favor No Dale No Lo podés agarrar Pero Carajo Enés 30 segundos Ah, no Pero me quedo un minuto Más o menos Pará X-Ray Uy, pero entró al X-Ray Y el X-Ray le saca bastante Creo No, siete No le saco nada No le saco nada del X-Ray Ah, porque tú vas a ser Solamente familia A rogar Dale, dale, dale Ahí está Se le da Le da unas besitas Para que la quiera Mucha Es bueno Enseñar En realidad No es bueno Es un pelotudo Es un intento sub-zero Que sale para la mierda Se volvió No me acuerdo Como la victoria Vení, vení La puta Tu mamá La puta Ahí se pasa Da Detarado Dale Que es un nivel De mierda Este No es un nivel Es un nivel Sí, es un nivel No pasa Me estoy cubriendo Idiota Le damos unos besos Porque lo queremos montar Y se murió Gané con 29-30 Ah, me recontrapasé ¿Por qué? Porque soy yo Reto 280 Hipercombate Estos son que van a los pedos Me encantan Todo va a los pedos Listo Todo va a los pedos Así que vamos a cagar Una trompada Infinito X-Ray Mirá Tengo el X-Ray infinito ¿Sabés cómo te vas a morir? Un segundo y medio Negra Sindel Sindel Te agarro otra vez Con este X-Ray Mirá Hiper pelea Pelea hiper loca Mirá Vamos a pegarle con otra cosa Que es aburrida Mirá A ver X-Ray Jejeje La cagada trompada Le metí el X-Ray Como 10 veces Cha, negra No viva el Disney Mirá como le brilla la concha Qué genial Me encantó Y así completamos el reto 280 Y con esto vamos por terminada Esta torre de los retos Gracias por haber compartido conmigo Otro día de la torre de los retos Ya vamos a poder llegar Nos faltan 20 Nada más Nos faltan 20 Está cada vez más difícil Cada vez más difícil Está cada vez más complicado Suscríbete al reaction No es cuando con la Italia Seguíme en Facebook En Twitter Mirá el video entero Mirá el video siguiente Mirá el video siguiente Mirá la chota Lo dije así como que estás desfasado Con el audio, ¿no? No entendí nada Y nos vemos en la próxima Con más Jugando con la Italia Te quiero mucho Y ayudame compartiendo los videos Y poniéndole like ¿Por qué? Porque te quiero mucho Chau, negro Nos vemos en la próxima Chau Chau